Hormigas en un avión Hormigas en un avión Hormigas en un avión Centro de control de enfermedades Sí, solo estoy esperando a que lleguen los resultados ¿Mamá? Cariño, espérame No, es mi hija Solo dile a Elseworld que le tendré el informe en cuanto lleguen los resultados Yo quiero ir medio aquí Está bien, gracias Sí, adiós Perdón, nena, es que... Nena Sí Perdón, solo tenía que darle a David información importante Tu trabajo Siempre es importante Bueno, no es más importante que tú ¿Qué querías decirme? Ya no importa Cariño Pensé que esta sería una buena oportunidad de combinar el trabajo con un poco de tiempo Entre madre e hija ¿No la pasaste bien? ¿Estuvo bien? ¿Qué? ¿Quieres que te mienta? No Oh, fue fantástico Amé cada bicho raro y espantoso que vi Es un mundo maravilloso que me encantaría que conocieras Tenías que verlo Hubiera preferido ir a Maui o cualquier lugar un poco más civilizado Este lugar es lo que Maui fue hace 100 años Ese es mi punto ¿Está mejor del estómago, señor Abri? No me he sencillo bien desde que bajé del avión Y viví mi primer vaso de agua que no era transparente Me gustaría mantenerlo aquí un día más y hacerle más pruebas No, no se puede Tengo una presentación de ventas en Cleveland en dos días Además de que no es nada importante Tal vez, pero preferiría no correr riesgos Doctora, ¿escuchó lo que dije? No podía ir a través del agua Probablemente tengo algún tipo de disfunción intestinal ¿Es eso la comida? Es lo mismo, no importa Mire, si me hubiera sentido seguro para lidiar con este lugar Habría evitado esta visita por completo No creo que entienda lo que... Pero los estándares aquí Digo, vamos, dice que no encuentra un limpiador o un cepillo para el baño Digo, aunque sea una cubeta de agua Y un trapo, una botella de agua Señor Abri, sí, tiene razón Podría ser algo intestinal Pero sospecho que es algo más profundo Su recuento de células blancas es muy alto Al igual que su presión arterial Las señales indican alguna forma de choque anafiláctico Es una reacción a la picadura de un insecto Sí, pero ya me trató para eso Le inyecté pinefrina Entonces estoy bien y puedo irme No puede Le sugiero que se quede para hacerle más pruebas Por favor Ya veo Mire Agradezco su preocupación Mi avión se va en dos horas, doctora Lo único que quiero saber es si puedo subirme Técnicamente sí Bien, entonces visitaré a mi médico familiar en cuanto regrese ¿De acuerdo? Entonces, ¿extrañarás esto? ¿Es broma? Estoy listo para retirarme La pesca de truchas en el lago cristal Ya me está esperando Bueno, extrañaré volar contigo ¿De qué estás hablando? Regresaré a visitar ocasionalmente Estoy seguro de que a la FA le encantará esto Una más para mí, mi amigo, por favor Nada más, Paul Deberías calmarte un poco Viajo mucho mejor cuando estoy tomado Es nuestra última hora en Sudamérica Desquitímosla con un poco de estilo Estoy bien Cielo despejado, todo el camino Definitivamente llegaré para el ensayo Te amo, cariño Es tan lindo que se casen Vamos al 65%, no se ve tan mal Bien, porque he tenido un horario de locos últimamente Y este me lleva a casa, así que me vendría bien un vuelo sin incidentes Aire tranquilo Ah, hay pasajeros durmiendo Huele como... no sé qué ¿Pan horneado? Sí, creo que sí Uh, alguien no está feliz Creo que tiene hambre otra vez Lo alimenté en el hotel justo antes de irnos Sí, pero estás creciendo, ¿verdad? Sí Creo que debería... No puedo creer que esa mujer acaba de sacarse el pecho en pleno aeropuerto Está siendo muy discreta No importa, no está bien Ya cálmate Hablando de cosas que no están bien Tranquila Aposto que se sentarán justo enfrente de nosotros o detrás, lo sé Tu madre me dijo que alguna vez fuiste bebé Cariño, ¿sabes que miente? Atención pasajeros, por favor no descuiden su equipaje Deben tenerlo a la vista todo el día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿y usted? Muy cerca de la perfección, ¿a dónde te diriges? Atlanta Atlanta, yo también, a la Universidad de Georgia ¿Has estado alguna vez en el... camaleón? A mí prometido y a mí, no nos interesan los bares ¿Prometido? ¿Algún problema? No, ¿verdad? No, no hay ningún problema en absoluto ¿Cuál es tu problema? Para nada, ¿por qué no regresas? Te tomas algo y... te relajas Suena bien Haré lo que quieras, ¿sabes? Claro Gracias, es inofensivo, pero no enciendas un cerillo cerca de su aliento Lo vigilaré Sé que lo hará, señor Hart, gracias Por nada Atención pasajeros El vuelo 603 Atlanta abordará en la puerta 7 Atención pasajeros del vuelo 603 Presión del sistema hidráulico, checado Presión de freno, checado Potencia del primer motor Checada Ah, potencia del segundo motor Checada ¿Hola? ¿Hola? Sí, en la parte de atrás Hola, bienvenido No, 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 disculpe Disculpe ¿Sí, señor? Dije específicamente que quería del lado izquierdo del avión Bien, ¿por qué no se sienta ahora y tratamos de hacer un cambio más tarde? Miren, mi agente de viajes me dijo que estaría en el lado izquierdo del avión Haremos todo lo que sea posible, señor Disculpe, ¿podría, por favor, traerme un poco de agua, jugo o algo? Porque no me siento muy bien Claro, espero que no sea contagioso No, no, esto es algo de tipo intestinal La gente de aquí, la higiene, el saneamiento Está bien Esto es ridículo Entiendo, señor, por favor ¿Por qué no se sienta y regreso con usted de enseguida? Ah, Dios mío Al menos no estamos junto a ningún bebé ¿Y qué pasará cuando nosotros tengamos hijos? ¿A qué te refieres? ¿No crees que nuestro bebé llorará? Sí Pero tú estarás ahí para cuidarlo, ¿verdad? Ah, esto Es genial Es genial Sí Disculpe Me pregunto si podrías conseguirme algo de vodka o algo así Anunciaremos cuando el servicio de bebidas esté disponible De acuerdo, me parece bien Sí Oye, no es un bomboncito Tranquilo, idiota Lo que digo es Vamos Bueno, no lo digas tan fuerte, ¿de acuerdo? Oye, relájate, amigo No me toques ¿Perdón? Los asistentes del vuelo prepararán la cabina para el despegue No es mi culpa que se haya ponchado la llanta Ah, ahí dejó Vamos, apuérdate Oh, rápido Hola Gracias Atención pasajeros Por favor, el señor Roberto González a la reacción No, necesito un trago más antes de entrar ahí Hola, chicas Estuvo cerca Ni lo que No fue mi culpa Nadie te está culpando Excepto tú Aquí Tomen asiento, chicas Estamos listos para despegar cuando se acomoden Sí, claro No es mi culpa el retraso ¿Quieres irte caminando? Déjame en paz Me encantaría dejarte en paz Solo que tienes que aprender a ser un poco más responsable ¿Cómo sabes que tan responsable soy? No es que andes muy al pendiente Eh, disculpa Los aparatos electrónicos no están permitidos hasta que despeguemos o el capitán lo autorice ¿Está bien? Gracias Lamento tener que trabajar duro para poderte comprar cosas caras como ese iPod Sí, claro Nena, solo estoy tratando de... ¿Controlar mi vida? Lo que es muy gracioso considerando que tú no puedes controlar tu propia vida ¿Cómo dices? Siempre es muy intensa Claro que no De verdad necesitas relajarte ¿Qué? ¿Yo? Quizá te ayudaría a tener un novio Oh Dios, aquí vamos Lo siento, pero desde que murió papá es como si hubieras hecho un voto de castidad o algo así No creo que debamos discutir esto ¿Por qué no? ¿Está bien analizar mi vida pero no la tuya? Eso no es justo Han pasado más de cinco años Simplemente no he conocido a alguien que me atraiga lo suficiente En cuanto un hombre muestra interés, inventas excusas para alejarte Eso no es cierto Jerry, Tim, ese corredor de Baltimore Jerry era nefasto cuando bebía y lo hacía siempre Tim ama el sonido de su propia voz y nunca deja de hablar Y Dennis, el corredor de bolsa era... Mamá, nadie es perfecto Necesitas ser menos crítica y dar una oportunidad Tal vez deberías de seguir tus propios consejos ¿Qué significa eso? Desde que tu padre murió te has apartado de todo ¿De quién? Bueno, de tus amigos, de las actividades escolares Mamá, no cambies el tema Solo hazlo ¿Que solo lo haga? Nena, realmente ese no es mi estilo Quizá es tiempo de que cambies quién eres Quizá serías más feliz Hola damas y caballeros Estamos listos para el despegue Por favor asegúrense que sus cinturones estén abrochados Y las bandejas arriba Estaremos volando a una altitud de 35.000 pies Y a una velocidad de 550 nudos Este vuelo durará un poco más de 3 horas Y aparte de la turbulencia noreste de Cuba La cual creo que podemos evitar Este viaje debería ser relativamente tranquilo Debemos pasar mínimo una hora por noche escribiendo agradecimientos por los regalos Deberíamos agregar algo personal para cada uno La gente lo agradece ¿No les podemos enviar un email o algo así? Así no se hace Podríamos comenzar una nueva tradición Capitán Centro de vuelo recomienda corrección del curso al 283 Copiado corrección del curso 283 Ya no le puedo servir señor Dije que quería un coctel y tú me lo vas a traer Las reglas del AFA son muy estrictas al servir alcohol a pasajeros intoxicados Ahora ¿Le gustaría un refresco? Ay por dios Yo no quiero un refresco Oye oye El hizo lo correcto Poli ya tomaste demasiado ¿Quién? ¿Desde cuándo te convertiste en un pendejo? Tengo esa duda ¿Desde cuándo eres tan idiota? Bajen la voz por favor Sí ¿Y qué puedo ofrecerle de tomar? Oh cariño no te preocupes Mamá ¿Qué le pasa a ese hombre? No sé Oh dios mío Señor si se relaja seguro se sentirá mejor Dios ayúdenme Ayúdenme Oigan a mí no me dan un trago Pero le dan un trago de este tipo ¿De qué se trata esto? Ayúdenme ¿Qué está pasando? Ayúdenme Aléjense todos A sus asientos por favor Atrás No puedo ver ¿Omigas? Eso no tiene sentido Cobos Fuerden silencio Atrás Manténgan la calma ¿De acuerdo? Quédense en sus asientos por favor Vi a ese tipo en el hotel Yo también Le daré RCP Pero no había visto algo así No lo sé Se ve fatal Sí Ya está muerto Por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deberías llamar a emergencias Llama Alguien que llame a emergencias Oh por Dios Oh Dios mío Eso se ve muy mal Por Dios Tienen que olerlo Es espantoso ¿Qué demonios son? No sé Algún tipo de bicho Señor no puede pararse Debe permanecer sentado ¿Estás loco? No quiero que se suban a mis piernas Al contra de las reglas de la FA Sí a la mierda de la FA ¿Qué hacen las hormigas en su cuerpo? Siéntese señor No debe estar parado en los asientos Mamá ¿Dónde vas? Voy a ver en qué puedo ayudar No quiero quedarme sola Estarás bien Estaré justo ahí ¡Mamá! ¡Oh Dios mío! ¡Ay Dios mío! Están por todas partes Salen de todas partes Están en todo el piso Bien, bien Que bajen a donde está el equipaje No Y Woody Poli estará bien Amigo no Ay necesito un trago Ay necesito un trago ¿Qué tal la hora? Ya es momento de un trago Poli Eso no ayuda Relájate Kyla Kyla Por favor ve por bolsas de basura Y cinta grill ¿De acuerdo? Sí Ahora regreso Dean Dean Ayúdala por favor Y cuidado con el cuerpo Vamos ¿Hay alguien que pueda ayudar? Siéntate Lo tengo controlado ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es una para poner a clavata Una hormiga bala Es proveniente de la salva tropical Desde Nicaragua Hasta la cuenca del Amazonas Generalmente anidan en lugares cálidos Y oscuros como árboles Tal vez estén abajo Listas para salir en cualquier momento Capitán, tenemos una situación en la cabina ¿Cuál es el problema? Parece que tenemos hormigas a bordo del avión Y atacaron a uno de los pasajeros Tiene que estar bromeando ¿Qué? Solo solo hormigas Amor, ¿cuándo tenías 6 años? Mordió un sándwich de mermelada Que alguien dejó en el mostrador Y no lo sabía Pero estaba lleno de hormigas Y desde entonces Me pone la piel de gallina Ten, tómate un par de estas ¿Prozac? ¿Desde cuándo tomas eso? Los últimos meses han sido muy estresantes para mí Amor Parece que sabes de lo que hablas Soy entomóloga Qué afortunados somos ¿Realmente está muerto? Me temo que sí Capitán, estas hormigas no son normales ¿Cómo que no son normales? Las hormigas no son parasitoides No anidan en cuerpos humanos ¿Y cómo explicas esto? No puedo No aún Las hormigas nunca son migratorias A menos que su nido esté amenazado o destruido En general solo se propagan por accidente ¿A qué te refieres con accidente? Por ejemplo, a 100 hormigas que comen algo como un durazno Y hacen su nido en el hoyo del hueso Luego tal vez algo como un animal o un pájaro lo recoge Y unos días después ya están a varios kilómetros en el camino Entonces las hormigas establecen una nueva colonia ahí ¿Por qué esta vez ser un humano en vez de un hueso de durazno? No lo sé Tal vez las hormigas se sintieron tan amenazadas Que simplemente se subieron en lo que tenían disponible Capitán, no sé qué protocolo aplicaría aquí Pero creo que sería buena idea aterrizar el avión lo antes posible Vamos, digo, solo hablamos de hormigas, ¿no? Su veneno es el más doloroso de todas las picaduras de insectos Posiblemente el más tóxico Estas hormigas podrían ser extremadamente peligrosas Hay que deshacernos del cuerpo, Capitán Múúvanlo al frente Esto es tan asqueroso Esto es increíble Es como si hubieran evolucionado una nueva especie ¡Mamá! Oh, lo siento, mi amor Solo trataba... ¿Un hombre acaba de morir y a ti solo te importa que estas hormigas son mutantes? No, solo estoy tratando de averiguar con qué estamos lidiando aquí ¿Y puedes pararlas? ¿Para que no lastimen a otros? ¿Y no me lastimen? Oh, Dios mío, no, nena Nunca dejaría que nada te lastimara Estoy aterrada, mamá Oh, no, 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 no Todo va a estar bien Ay, no Lo sé, es muy raro Está bien, de nada ¿Qué es lo que le van a hacer a ese cuerpo? ¿Por qué no va a tardar en ponerse apestoso? ¿Qué tal un poco de respeto? ¿Qué? Nunca conocí al tipo Estoy segura de que se seguirán los protocolos adecuados, señor Al menos pónganlo abajo en el equipaje Disculpe Yo... Mira, tú mencionaste allá atrás algo de hormigas bala ¿Por qué bala? Cuando te pican es como ser herido por una bala Toma 24 horas recuperarse totalmente Mira, ¿no crees que estás exagerando un poco? Sabes, he estudiado hormigas por años y nunca he visto algo como esto La mandíbula parece ser más grande y el tórax está reforzado ¿Así que estas hormigas son un tipo de super hormigas? No, no les llamaría super Pero... Están genéticamente avanzadas Ah, qué bien Mi nombre es Jamie Ross, por cierto Mi mamá se llama Carrie Hola Hola Carrie Hola Me llamo Ethan ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas en la aerolínea? No, técnicamente soy... Soy un agente federal aéreo Genial A nosotros nos ponen en los aviones por los terroristas Así que esto no es algo muy normal para mí Realmente agradecería tu ayuda Sí, claro En lo que pueda ayudar, con gusto Gracias Mucho gusto Oye, estoy así de mi jubilación y me avión sin festa de hormigas Es algo vergonzoso reportar esto Oye, esto es decisión, capitán Bueno, será mejor que pongas a la línea de Torre de Miami Torre de Miami Hablo del vuelo 603 Transout Declarando una emergencia de vuelo Torre de Miami 603 ¿Cuál es su emergencia? Hormigas ¿Hormigas? ¿A qué se refiere? Tiene que explicarse, capitán Estas no son hormigas normales Mataron a un pasajero Torre de Miami Este es el capitán Nos comunicaremos en unos minutos Copiado Sabes que será imposible para nosotros convencer a alguien De que es una verdadera emergencia Así que... ¿Por qué no vas a pedirle a la doctora Ross que venga aquí? Gracias Realmente no creo que las hormigas vayan a molestarnos Pero, tú le dijiste al piloto que esas hormigas podrían ser muy peligrosas Dije que podrían serlo Además, creo que estarán más contentas allá abajo en el área de carga que aquí arriba donde cualquiera pudiera pisarlas ¿Y si regresan aquí arriba? Estamos atrapados No hay adónde correr Disculpa ¿Cómo vas con mi vodka? Por curiosidad Estaré con usted en un minuto, señor Ah, muy bien ¿Qué se tiene que hacer para conseguir una bebida aquí, eh? Oye, baja la voz Déjame en paz Señora Ross Sí El capitán le agradecería que fuera a la cabina Ahora vuelvo Doctora Ross Creemos que nos ayudaría si habla con el controlador aéreo de Miami Y le explica lo grave que es nuestra situación Por supuesto Bien Pondré el... Pondré el altavoz De acuerdo Torre de Miami Hablo del vuelo 603 Trans-South Copiado 603 ¿Aún solicita aterrizaje de emergencia? Sí Tenemos a alguien a bordo que pueda explicar nuestro problema Hola, soy la doctora Caroline Ross Del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia Doctora de hormigas Adelante, dile Ah, doctora Caroline Ross Puede llamar al doctor Andrew Scott en el CCE si necesita verificación Solo dígale de los pechos Tenemos un gran enjambre de hormigas negras va al a bordo Que representan una grave amenaza para pasajeros y tripulación ¿En serio? ¿De hormigas? Podrían solo pisarlas Bueno, estas hormigas tienen una picadura muy tóxica y extremadamente dolorosa Picaduras múltiples podrían ser fatales Diría que hay una reina a bordo y probablemente miles de soldados Su trabajo es proteger a la reina, así que si se sienten amenazadas atacarán en grupo Muy bien, hormigas, hormigas peligrosas, lo tengo Hay una cosa más, ah, estas hormigas parecen ser genéticamente diferentes ¿A qué se refiere? Bueno, son más fuertes, más rápidas, podrían incluso ser más inteligentes Una cosa es segura Son letales De A603 le llamaré de nuevo Mientras tanto sugiero que traten de controlar la situación con un bote de crema de cacahuate Nos volverán a llamar Creo que lo asustó, doctor Por el momento estamos solos en esto Capitán ¿Qué está pasando aquí? Entiendo lo molesto que ha sido esto, pero, ah, si mantenemos la calma y no perdemos la cabeza, estaremos bien ¿Aún vamos a Atlanta? De hecho, vamos a bajar en Miami Es el protocolo cuando tenemos una situación como la que tenemos a bordo ¿Cuál es exactamente la situación? Tenemos un cadáver a bordo, amigo Por ahora estamos esperando la autorización de la torre de Miami Así que por ahora, ah, las bebidas son cortesía de Transout Air Este es un hombre que entiende claramente sus prioridades ¡Hey! ¡Todo el mundo! ¡Bebidas gratis! ¿Por qué no me dan una doble, por favor? ¿Sí? ¿Qué fue eso? Oye, 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 oye ¿Qué fue eso? Está bien, tranquila Mamá, no tengo cuatro Un hombre acaba de morir y hay como un millón de hormigas por todo el avión, obvio, no está bien Perdón, lo que quise decir es que todo va a estar bien ¿Piensas mucho en él? ¿Pienso mucho en quién? En papá Claro Todo el tiempo Lo extraño Especialmente ahora Sé a qué te refieres ¿Por eso no tienes novio? ¿Porque sentirías que lo engañas o algo así? No Independientemente si salgo con alguien o incluso si me enamoro o me caso algún día Tu padre siempre va a ser una parte muy importante en mi vida ¿Cómo no podría serlo? Veo su cara cada vez que te veo a ti Lo siento por portarme mal hace rato ¿Ah, sí? Ni cuenta más Sí, claro Todo funciona Fue una interrupción temporal ¿Qué crees que lo causó? No lo sé, pero no me gusta ni tantito Te entiendo Bueno Es oficial aéreo es muy guapo Y como de tu edad, algo así Y sin anillo de casado Eres increíble Mamá Cuando las oportunidades llegan Hay que aprovecharlas Aunque no traiga anillo en la mano izquierda Eso no quiere decir que seas soltero Bien, olvida el anillo Vi cómo te miraba Definitivamente interesado Ah Ah Transau 603 Me copia Háblate A-603 Miami Sí, ¿qué novedades tienes? Sigue pendiente la solicitud de aterrizaje por hormigas Les diremos cuando den respuesta ¿Les dijiste que esta fue una solicitud de aterrizaje de emergencia? Toda la información fue transmitida correctamente, 603 ¿Y quiénes son exactamente las partes involucradas? Una federación americana de granjas de bichos Vamos, McCready ¿Sabes cómo funciona? No hay forma de que rechace nuestra solicitud de aterrizaje, ¿verdad? No Ah, no, no, absolutamente no Acabo de hablar con la torre de Miami 603 continúa en esa dirección Pero aún no hemos emitido ninguna autorización Entonces, ¿qué sabemos? Doctor Monahan, soy la directora Blumendal El doctor Monahan es mi mercólogo en Colombia Doctor Monahan Oh, por favor, llámeme Mike ¿Cómo debería llamarlo? Director, está bien Entonces, doctor Monahan ¿Con qué estamos tratando? Bueno, por lo que me ha dicho la señora Simmons El avión está infestado de hormigas bala negra ¿Había escuchado de hormigas que usan el cuerpo humano como anfitrión? No, nunca, lo cual me preocupa Entiendo que hay una entomóloga a bordo Una tal doctora Carolyn Rose de la CDC Dice que estas hormigas pudieron haber cambiado genéticamente ¿Eso es posible? Yo diría que es más que probable Adaptación natural Su hábitat ha sido muy alterado durante los últimos 20 años ¿Por quién o qué? Algunos se deben a los cambios en los patrones climáticos Pero la mayoría se debe a nuestro progreso Minería, agricultura, construcciones, fugas químicas, etc. Se adaptan para sobrevivir Así que básicamente la sacamos de su casa Y ahora han regresado a mordernos el culo Sí, se puede decir Doctor, vamos al grano ¿Cuál es la amenaza si este avión aterriza Y las hormigas llegan a nuestro suelo? No lo entiendo ¿A qué se refiere con si el avión aterriza? Lo que quiso decir el director fue ¿Cuál es la amenaza, doctor? Honestamente no lo sé, director Déjeme investigar y los llamo de nuevo, ¿de acuerdo? Tiene 15 minutos ¿Ah, 15 minutos? Pero necesito pruebas antes de poder dar cualquier tipo de... Está perdiendo tiempo Le llamaremos en 15 minutos ¿Y qué le dijo la torre de Miami? Que le responderemos en 16 minutos ¡Ah, 15 minutos! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Ayúdenla! 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 ¡Ayúdenla, por favor! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Aste un lago! ¡Una manta! ¿Está bien? Buen trabajo. No es un día de campo. ¿Estás bien, cariño? No es un día de campo. No es un día de campo. No es un día de campo. ¿De qué me perdí afuera? Una celebración Una de las pasajeras fue atacada por las hormigas Y el señor Hart fue capaz de matarlas con el extinguidor ¿Con el extinguidor? Sí Apusta que nunca pensaste que atraparías a este tipo de terroristas Listo para lo inesperado, ¿no cree? Me alegra que estés a bordo Gracias Un pequeño anuncio, estaremos en tierra y... Capitán, hay una ahí, hay más arriba de usted ¿Ves más? Al final son solo hormigas, ¿verdad? Pero están en todos lados Necesitamos más extinguidores No hay suficiente para todos Miren, confíenme en nosotros, estaremos al tanto de la situación, ¿de acuerdo? Yo no quiero que me piquen O que me muerdan O que hagan lo que hagan Tenemos que hacer algo, ¿qué te parece si despresurizamos la cabina? Bueno, capitán Tenemos suficientes máscaras de oxígeno ¿Pero será suficiente para matar a todas? Podría ser, pero recuerda que estas hormigas no son normales Lo que lastima a las hormigas puede lastimarnos Especialmente a los bebés y a los niños No quiero hacer nada que pueda dañar a mi bebé No dejaré que eso suceda Miren, es la supervivencia del grupo lo que cuenta ¿Por qué no dotamos? ¿Verdad? No somos hormigas Individuos tal vez no importan en su sociedad Pero si importan en la nuestra Mira, estoy segura que tu bebito estará bien Sí, pero aunque un par de personas salgan lastimadas Si matamos a todas las hormigas, habremos ganado ¿Estás hablando en serio, Jason? Ah, vamos cariño, todos en este avión queremos salir vivos Pero nadie está dispuesto a decirlo ¿En verdad eres así de egoísta? Si mi supervivencia depende de que alguien más salga herido ¿O es que así sea? Bueno, bueno, no tiene caso continuar discutiendo Porque ahora vamos a despresurizar Siéntese, por favor, señor Sí, siéntese En la vida, solo los fuertes sobreviven Las hormigas son el ejemplo perfecto Porque tengo la sensación de que aunque me casé contigo Creo que no te conozco Cada minuto que pasa nos acerca a Miami ¡Capitán detrás de usted! ¡Ah, no! ¡Rosíalo, rocialo! ¡Está entrando en shock! ¡Sostén esto! ¡Necesito oxígeno y hielo! ¡El capitán fue atacado por las hormigas! ¡Está en shock! ¿Qué más puede salir mal? ¡No sé! ¿Qué hacemos ahora? ¡Mantén la calma! ¿Quién está cuidando al capitán? La señora Ross y el señor Hart ¿Alguien tendrá un inhalador médico? ¡Oh, oh! ¡Espera, espera! ¡Yo, yo! ¡Toma! ¿También eres enfermera? Lo primero que aprendes cuando te conviertes en una entomóloga Es cómo sobrevivir si tu espécimen te muerde ¿Funcionará? Sí Debe aliviar el efecto de las mordeduras Es casi como si ese ataque hubiera sido estratégicamente planeado Tienes una gran imaginación No Es como si hubieran enviado exploradores Encontraron un objetivo y luego enviaron a las trompas No entremos en pánico, por favor No, no es pánico Te lo estoy diciendo Nunca había visto hormigas con este nivel de inteligencia o sofisticación Dile a los pasajeros que se pongan el cinturón Debo reiniciar el sistema Y puede ponerse un poco ajetreado Va a estar bien ¿Pueden ponerme atención, damas y caballeros? Tráeme una bebida y podrás tener lo que quieras, bebé Por favor Ahora El copiloto está pasando por un procedimiento de rutina en vuelo Lo que podría causar momentáneamente una ligera caída de presión ¿Una caída momentánea de presión? ¿Qué es lo que está pasando? Si esto llega a pasar Puede que caigan las mascarillas de oxígeno Esta situación solo duraría unos segundos Así que no hay que entrar en pánico No debí haber traído a Pudi ¿Por qué lo traje? ¿Cómo se siente, capitán? Mejor Debí escucharlos Estas hormigas son mucho más peligrosas de lo que pensé Creo que Mel va a necesitar un poco de ayuda Supongo que yo tendré que hacerlo ¿Sabes algo sobre pilotar un avión? Aprendo rápido, capitán Está bien, cariño, no necesitamos las máscaras ¿O sí? No, Mel renuncio al sistema Dejiste que las hormigas se quedarían abajo ¿Por qué volvieron aquí? No lo sé, cariño ¿Y si regresan de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede hacer para ayudar? Falta uno más Maldición Temía que pasar a esto ¿Qué pasa con el sistema? Está frito No sé qué harán esos bichos ahí abajo Pero supongo que se comieron parte del cableado Y eso no es bueno, ¿cierto? Eso es solo parte del problema Hay una baja en nuestro nivel de combustible Lo que indicaría una fuga ¿Y cómo es que un cortocircuito provoque una fuga? El combustible se bombea por una serie de válvulas de flujo electrónicas Si el medidor de presión está descompuesto El combustible retrocede y podría descomponer la válvula De acuerdo Por un lado tenemos fuga de combustible Y la unidad de supresión de incendios no funciona O sea que somos una bomba volando Un cortocircuito en el lugar incorrecto Y una chispa ¿Y explotamos? Sí, explotamos Hay que reparar esa válvula de combustible Mira, yo mismo bajaría Pero hasta que el capitán McRivy se recupere estoy volando solo ¿Y el piloto automático? Está muerto Aterriza esta nave y yo me encargo de las hormigas y del combustible ¿De acuerdo? Está bien Pude acceder a los datos de estudios en curso en la Universidad de Bogotá Y resulta que la población indígena de hormigas de bala en la zona Evolucionó hasta convertirse en una criatura diferente ¿Y significa? Es más letal, más agresiva y se cría más rápido Bueno, una reina joven solo necesita 6 hormigas para empezar una nueva colonia Lo que toma un día En menos de un mes, esa colonia crecerá a más de 500 Y en un año, a más de 20 mil ¿Y la erradicación? Ah, los Estados Unidos utilizaron un veneno llamado Mirex Pero fue prohibido en el año 1976 Suena como a un problema que no queremos que llegue a nuestro suelo Sin depredadores naturales, las hormigas podrían causar estragos en ganadería y agricultura Sin mencionar a los humanos Ah, hace 20 años en Costa Rica Tuvieron un brote de hormigas bala que resultó en más de medio millón de picaduras Ahora tomen en cuenta que esas no eran la nueva y mejorada versión Doctor, me veo en la necesidad de recordarle la confidencialidad de estas conversaciones Ah, director ¿A quién le voy a decir? A nadie A menos que quiera ser acusado de traición ¿Entendió? Sí señor Gracias, que tenga buen día Cuando lleguemos a casa quiero hacer un horario para que podamos pasar más tiempo juntas No te preocupes por eso, ma Sé que tienes muchas responsabilidades Lo entiendo Yo sé que siempre te pido prioridades en tu vida La escuela, la escuela, la escuela, la escuela, socializar Sí, bueno pues, creo que tengo que trabajar un poco más en las prioridades de mi vida No me quiero despertar un día y darme cuenta de que mi hija adolescente tiene 24 años, ya está casada y con dos hijos Créeme, para cuando tenga 24 años espero tener al menos cinco hijos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y parece haber una fuga en la línea de combustible ¿Eso es todo? Afirmativo Bueno podemos, podemos vivir sin indicaciones Y podemos operar el hidráulico manualmente ¿Qué estamos haciendo con la fuga de combustible? El señor Hart trabaja en eso Bueno, ¿qué sabe el de eso? Nada, capitán Pero es lo mejor que tenemos Entendido ¿Ya nos contactó Miami? Intenté llamarlos hace poco Dijeron que nos llamarían lo antes posible Esta tormenta se mueve más rápido de lo que pensé Damas y caballeros, el piloto nos ha avisado que podríamos tener turbulencias Se solicita que todos permanezcan en sus asientos ¿No llevas mucho equipaje? No ¿Sin esposo o novia? Sin gatos, sin peces Nunca estoy en casa Es mucho más fácil así Bueno, dime, ¿qué es lo que debo buscar? Todo lo que hacen las hormigas implica proteger a la reina Así que necesitas encontrar el miedo y neutralizarlo De acuerdo No, ¿sabes qué? Iré contigo Mira, te agradezco todo lo que has hecho Pero te vas a quedar aquí con tu hija ¿En verdad piensas eso o es un acto machista? ¡Mamá! Sería machismo si no puedo cumplirlo Pero lo voy a cumplir Necesitas mi ayuda y lo sabes Tienes razón ¿Estabas bien sola? Oye, te talpalota la astilla, ¿no? Absolutamente Entonces, agente federal, ¿qué dices? Llámame Ethan Ok, Ethan ¿Tienes otro de esos? Veré qué puedo encontrar ¿Te diviertes? Ah, duro con el vodka, amigo Oye, disculpa Ay, volvamos a poner esto, amigo ¿De acuerdo? Oficialmente ya no se le servirá, señor Y no me toque ¿Segura que vas a estar bien? Está bien Ve a salvar el mundo Solo asegúrate de regresar bien Por supuesto ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Por qué no investigas con los pasajeros a ver si alguien trae spray para el cabello? ¿Spray de cabello? Me alegra que quieras verte bien para tu cita con Ethan, pero... Solo hazlo Lo siento Ten Oh, genial Ahora, supongo que el avión trae carga de paquetería a bordo Sí, todos la traen Bien Debemos ver el manifiesto para ver lo que hay a bordo Por aquí ¿A dónde vas? Siéntate Tranquilo Tragos gratis Señor, la señal del cinturón está encendida ¡Ey! Es suficiente de tus estupideces ¿Estás bien? Ya, suficiente Debes decidir Tomas asiento O te amarramos Causes un problema más y haré que te arresten en Miami ¿Oíste? ¿Puedes creer esa estupidez? Siéntate ¿Qué chingada? ¿Ken? ¿Sabes? Esta es la última vez que vuelo en tu aerolínea, ¿eh? Cállate Bien Gracias Ahora, si alguien más quiere café, té o mi opinión Por aquí estaré Perdemos poder en el número 2 Bomba fuera de línea Cambiando auxiliar Reducción de poder Bomba auxiliar en línea Pero seguimos perdiendo combustible ¿Qué buscas exactamente? Cualquier cosa que pueda ayudar Quizá sea muy optimista pensar que alguien tiene botellas de insecticida a bordo Quizá haya algo igual de bueno ¿Ya está lista esa agua caliente? Voy a revisar ¿Siempre es tan enigmática, doctora? Siempre haces tantas preguntas Ah, y llámame Carrie Está lista Muy bien También encontré tres botellas grandes de alcohol ¿Aún les sirven? Sí, definitivamente Bien, esas son para él No es insecticida, pero no les gustan las toxinas en su cara Lo que sea que funcione Aún tienes el extinguidor, ¿verdad? ¿Vas a estar bien? Solo son bichos, ¿verdad? Así es ¿Estás listo? Oye, no me veo listo Ten, sostén esto Con permiso Aquí tiene Muy bien ¿Todo bien? Sí ¿Qué ves? Mucha oscuridad Sí, ama la oscuridad Eso es tranquilizante Oigan ¿Qué está pasando? Ya, ya ¡No! ¿A qué? ¡Solo quiero! ¡No! Mira este lugar Nos están bloqueando ¡Dios! Fue Ese burrito Creo que es algo más ¡No! Tengo que ir al baño ¿Ahora qué estará pasando? ¿A dónde va? Esto es muy grave No puedes seguir así Tengo la historia ¡Hloj Tengo la historia Tengo la historia ¡Tengo la historia! ¡ Prof heißt! ¡Tengo la historia! ¡Polentira aadeira! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Campo en tus stray ideas! ¡Suscríbete! ¡Tengo la historia! ¡Ah! ¡Hay CRIT о lo que vitre! ¡Subit quí! ¡Ah6! ¡Oh, no! ¡Ahí vamos de nuevo! ¡Oh, no! ¡Ahí vamos de nuevo! ¡Ah! 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 ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¿Qué pasa? ¡Dios mío! Vamos pa' o' y levántate. ¡Ah! 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 ¡No lo está matando! ¡Nos está salvando! ¡Váyase! ¡Ah! Otro pasajero fue atacado ¿Cuál es su estado? Crítico ¿Qué pasajero fue atacado? Uno de los universitarios, el borracho Gracias Tenemos que poner esta cosa en tierra 603, hablo del centro de Miami 603 en línea, Miami El desvío a Miami ha sido anulado, 603 Copiado Aconseje un nuevo curso y rumbo a Miami 603, se le ha denegado el permiso para aterrizar Todo el espacio aéreo de Estados Unidos está cerrado a su vuelo Le temen a las hormigas La prohibición de entrar al espacio aéreo de Estados Unidos es inaceptable, Miami Tenemos 40 pasajeros a bordo Su vuelo ha sido clasificado como una amenaza a la seguridad nacional, 603 Todo el espacio aéreo está cerrado Auxilio, auxilio Transoft Air 603, declarando emergencia Habla la Habana 603 Declare su emergencia Estamos pidiendo auxilio, Habana Su permiso para aterrizar a la República de Cuba ha sido denegado Cualquier intento de invadir nuestro espacio causará que su avión sea derribado Podemos probar Nassau o Haití Va a ser lo mismo, digo, en todos lados piensa que las hormigas son como una plaga Bien, ¿dó? ¿Qué buscamos exactamente? El número 27 Es un envío de bórax de la montaña de los Andes en camino a Estados Unidos para ser procesado en detergente Cuando lo encontremos, ¿cómo funcionará? Lo mezclaremos con agua y lo convertiremos en ácido bórico de alta concentración ¿Como un insecticida? Parece que aprendes rápido ¡Cuidado! Atrás, para atrás El agua caliente solo es una medida temporal No matará a todas las hormigas ¿Cuál es su estado? Pidieron auxilio, contactaron a la Habana ¿Cree que Castro les ofrecería ayuda para voltearnos las cosas y avergonzar al presidente? Salvar a la gente de ese avión significa poner una alfombra de bienvenida a las hormigas Esto ya se sabe y créame, nadie quiere esa carga en su país ¿Cómo podríamos saber eso? No sea tan ingenua, señora Simons Estamos hablando de 44 americanos inocentes No Hablamos de una amenaza de proporciones enormes para América Ahora ¿Tendremos un problema usted y yo con esto? Debemos desacelerar para conservar combustible Recústalo al 70% 70% ¿Algún avance con el combustible, señor Hart? Escuche, aún no llegamos a ese lado del avión, capitán Nuestra situación empeora con cada minuto Escuche, no queremos estar aquí más de lo necesario, capitán Lo encontré Este ¿Es todo? Sí Muy bien, entonces Escúchame, ¿por qué no me das el extinguidor a mí, eh? ¿Qué te parece? Sé cómo usarlo Pero eres solo una niña y puede haber muchas más de esas hormigas Y van a empezar a atacarte ¿La viste ahí atrás hace un minuto? Estuviste genial Gracias Ah, sí, sí, buen trabajo Muy bien, muy bien Muy bien Fuera Gracias ¿Todo bien por aquí, señor? Sí ¿Y tú qué ves? ¿Qué? Permiso para enterrar a la comunidad de las Bahamas de Negado 603 Control de IT, auxilio, auxilio Esto es el control de IT 603, estamos al tanto de su situación Permiso para desviarnos a Puerto Príncipe Permiso para entrar al espacio aéreo de Haití de Negado 603 Qué gracioso Si tuviéramos terroristas a bordo harían lo posible porque llegáramos a tierra Pero hormigas somos apestados Nadie nos quiere Bueno, no me importa Me van a impedir de poner a estas personas a salvo ¿En tierra firme? ¿Por qué? ¿Por tenerle pánico a unos insectos? Intentemos un aterrizaje controlado En los Cayos o Cuba Si golpeamos un arrecife o rocas te romperá y las personas atrás no sobrevivirán Espera, en la Fuerza Aérea siempre tenemos pistas secundarias, en caso de emergencia Usábamos los vertederos al este de móvil Sí ¿Tienes alguna idea de cuál es su estado actualmente? Bueno, la base estaba cerrada ¿Crees que la pista aún sea utilizable? Podría serlo Pero son solo 5000 pies Está bien para avionetas, pero es un poco corta para este bebé Quizás quemará los frenos y reventará algunos neumáticos Bueno, es mucho mejor que la alternativa, ¿no? ¿La cuál es? Volaré en círculos y cadernos y combustible Establece el curso hacia móvil Nuevo curso establecido ¿Qué estás viendo? Te veo a ti ¿Ah, sí? Bueno, pues tú te ves bastante ridículo Sosteniendo una botella de spray en cada mano Doctora Rose, ¿sabías que eres una mujer increíble? Este químico es realmente tóxico Debo ser muy cuidadosa con el equilibrio de las mezclas Por favor, déjate verme No puedo Es muy natural, ¿sabes? Que los hombres vean a las mujeres y que las mujeres... Se vean a sí mismas siendo observadas Tal vez otras mujeres, pero tú no Es por eso que eres doctora, doctora Rose Para escapar ¿De qué? De ser observada Y ahora sí te sientes ¿En serio? Seguro A través de un diminuto microscopio ¿Desde cuándo te convertiste en psicólogo? Bueno, no diría que soy psicólogo Yo solo... Es mi trabajo observar a la gente Proteger Todo el mundo tiene algo que esconder ¿Un título? ¿Una placa? Algo así ¡Oh, no! Tenemos compañías Siguen llegando Son implacables Te ven como amenaza Así que por instinto quieren atacarte ¡Ya no tengo! Muy bien Ahora muévete Brillante, lo lograste Para serte honesta No estaba segura Si funcionaría ¿Me copias? Sí, capitán Aquí Establecimos curso para móvil ¿Qué? ¿En Alabama? A menos que conozca otro doc El problema es Que estaremos muy justos de combustible No podemos perder ni una gota Bien Nos interlocimos a la reina Y busquemos la válvula de combustible Sí Busquemos el nido Ojalá no sea grande Porque no nos queda nada ¿Eso es combustible? No debemos estar aquí abajo mucho tiempo ¿Combustible? Sí Mira, ahí viene Creo que se ve mejor Aquí vienen Su atención, por favor Me temo que nos desviaron de Miami Parece que todo el mundo sabe De nuestras invitadas no deseadas Y... Nadie nos quiere en su país No, 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 no Debemos aterrizar en Miami O en Atlanta Y no les hagamos caso Estoy de acuerdo ¿Qué harán? ¿Derribarnos? Es poco probable Pero una posibilidad Vamos, estás bromeando Lo más probable que harán Es bloquearnos la... Bloquearnos la pista Haciendo imposible Que podamos bajar ¿Y si hacemos un aterrizaje acuático? Hay muchos cruceros En esa parte del Caribe Las hormigas caen con el avión Y seremos rescatados En poco tiempo Sí, podría funcionar, capitán No, 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 no Abandonar un avión De este tamaño Es muy arriesgado Oh Entonces está diciendo ¿Qué es mejor volar Hasta quedarnos Sin combustible O ser picados Hasta morir, eh? Iremos a una base aérea Abandonada Cerca de móvil ¿Y si no lo logramos? Estaremos jodidos Vamos a Dios Ahí vamos de nuevo Mire, este no es un punto Que se pueda debatir, señor Este avión Y las vidas De todos los pasajeros A bordo Son mi responsabilidad Soy el capitán Así que tomo las decisiones Pero está enfermo ¿Cómo sabemos si está bien? Ya hay dos tipos muertos Le dije nuestros planes Por cortesía No por obligación Bueno, sabe que Paga mucho dinero Por mis boletos Y eso me da derecho A votar De hecho, no tiene derecho A nada Ni si escucho Una palabra más de usted Puedo garantizarle Que la seguridad De la FAA Se encargará De que nunca vuelva A poner un pie En un avión Por favor Siéntese, señor No puedo hacer eso ¿Quieres ponerme a prueba? Eso pensé Muy bien, todos Abróchense los cinturones Y confíen en que nosotros Los llevaremos a casa sal Es nuestro trabajo Gracias ¿Lo lograríamos? No hay forma de que yo Sea responsable De que faltes a tu boda De acuerdo Bien, por favor Todos permanezcan santados Y con el cinturón ¿De dónde viene, amor? Del vientre de la bestia Este es el panel eléctrico Principal del avión ¿Crees que podría estar ahí? Oscuro y cálido De acuerdo Sustén esto Oh, Dios Ahí está ¿Qué haremos ahora? Se nos acabó todo D'alio 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 ¿Crees que le dimos? Creo que le diste Arregleamos la línea de combustible y salgamos de aquí, ¿de acuerdo? Sí Lamento la turbulencia, amigos El aire está un poco inestante Deberíamos atravesar este... ¡Dios mío! ¡Dios! ¿Cómo vamos? Bueno, a la velocidad actual estamos aproximadamente a 54 millas de móvil ¿Combustible? Estaremos bien por unos 95 minutos Esos son como 5 minutos, más o menos Y claro, es asumiendo que Hart pueda detener la fuga y que... La base aérea de Weir siga abierta Ahora sé por qué los demás pilotos te dicen solecito ¿Y si me dicen? Hart, la turbulencia está calentando el combustible, reporte estatus Tienes razón, mi medidor de presión se jodió La válvula debe estar congelada Escucha, lo que tendrás que hacer es reparar esos cables juntos Y después reiniciar la bomba Así debe abrir la válvula Capitán, no soy mecánico de vuelo No tiene que ser perfecto, solo pone esos cables juntos ¿Y si los cables echan chispas cuando los conectemos? No hablemos de eso Combustible Es cáustico Sí Espera Espera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! Ya voy Ya voy Están por todas partes No sirvió matar a la reina Aún tenemos un problema en nuestro camino Muy bien De acuerdo Espera Sin chispas No hay explosión Adelante Justo aquí arriba Está funcionando Está funcionando Bien Solo un segundo Bien Capitán ¿Ahora qué? Hay un interruptor azul y está etiquetado como restablecimiento del sistema Sí Ok Muy bien Lo que debes hacer ahora es bajarlo Por tres segundos Después vuelve a subirlo y ya se debe reiniciarlo Las válvulas en... Tres, dos, uno No funciona Intenta de nuevo Tres Dos Uno Sin suerte ¡Maldición! Ya sé ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Espera! 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 ¿Qué haces? Aquí Oh por Dios ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? El toque femenino Vámonos Pon un mapa de Florida, por favor Podrían apuntar a Pensacola Si te prohibieran aterrizar, bajarías en una base naval ¿Qué tal Weir? Una base desactivada de la Fuerza Aérea Aún tiene una pista de aterrizaje Comunícame con el Pentágono Cuidado, gracias, lo siento por eso, estaremos sirviendo galletas de avena, con o sin pasas ¡No! 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 ¡Cúbrelo! ¡No! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Mételo de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Cálmense! ¡Ay Dios mío! ¡Mételo ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué pasó? Perdimos nuestra computadora de a bordo ¡Qué bien! Ahora volaremos tullidos y ciegos Ahora, navegaremos a la antigua Con puntos geográficos ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí, gracias Es lo mismo que podría hacer Ya puede soltarte ¿Qué fue eso? ¡Hola! Debe haberse salido de su jardín ¡Hola! ¡Hola amigo! Tienes suerte de que las hormigas no pasaran por el combustible Vamos, estás bien Pensé que no te gustaban los animales Bueno, solo dije que no tenía mascotas Pero este chico es diferente ¿Está bien ahí abajo? Sí, capitán, todo bien Vamos para allá No podemos dejarlo aquí ¿Qué fue eso? Ten Capitán, ese fui yo Mi estómago, perdón No me siento muy bien Vamos para arriba Perdimos estabilidad Volamos neutral y con poco combustible Aterrizaré unos minutos así que lo necesito aquí arriba de inmediato De acuerdo, capitán Equipo Rojo moviéndose a la posición, señor ¿Están claras tus órdenes, líder Rojo 1? Me dijeron que la situación debe ser tratada como amenaza terrorista, señor La situación y todos los pasajeros Cualquiera de ellos podría ser portador Copiado Bien ¿Así que no habrá sobrevivientes? La situación debe ser contenida Ese avión no debe aterrizar Si queremos tener éxito, debemos ser tan despiadados como ellos ¿Y si su familia estuviera en ese avión? Quizás quiera probar un argumento diferente conmigo Lo único que tengo son dos exesposas y un hijo con el Kev No he hablado en más de 10 años No todos son tan disfuncionales como usted Insultar a su superior tampoco es una táctica muy efectiva Director, hay mujeres y niños en ese avión Creo que tomaste clases de gestión de riesgos ¿Por qué no podemos solo dejarlos aterrizar y luego ponerlos en cuarentena? Señora Simons, en la vida de casi todas las personas se llega a un lugar donde sienten la necesidad de trazar una línea en la arena Rápidamente aprendí que la única manera de hacer mi trabajo eficazmente era olvidándome por completo de esa línea Le sugiero que haga lo mismo No puedo hacerlo Director Director Pocos pueden No por hormigas Buenas noches, Canal 5, ¿con quién desea hablar? Al Roberts, por favor A las 10 en punto Ahí está, Ibai Amovil Copiado Cariño ¡Mamá! Cariño ¡Mamá! ¡Hueles a gasolina! Mira lo que encontramos Esto pequeño, lo trajimos para ti Tienes suerte de estar vivo ¿Dónde lo encontraste? Shhh, solo mantengo escondido, ¿de acuerdo? Jajaja Iniciando descenso ¡Maldita sea! Magredi, agarra el extinguidor ¿Veniste a todas? Mantén los ojos abiertos, yo te cubro todas, no. 여러 ¡L freuen! ¡Oh, Dios! ¡No, que vengo de tal vez! Parece el trinquidor Y � fabulso ¡Ahhh! Vamos, ya tengo el equipo, vamos Entendido ¿Cómo se ve allá abajo? Tenemos una fiesta de bienvenida Sí, solo me pregunto qué tan bienvenidas seríamos A estas alturas realmente no importa, aterrizaremos Iniciando el tren de aterrizaje Vamos ¡Vamos! El avión está bajando, señor Tenemos autorización, entrega la orden Vamos, vamos, vamos ¡Propulsores de reversa! ¡Brenos de velocidad! ¡Vamos! Asistentes de cabina Prepárense para despegar los morales ¡Sí! ¡Oh, vaya! Llegamos a casa La situación debe ser controlada Antes de que desembarquen los pasajeros ¡A mi orden! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! Es un equipo de noticias de televisión ¡Retírense! ¡Repito! ¡Retírense! ¡Retírense! Tenemos un problema, señor Bien, mujeres y niños primero, por favor ¡Olvida esto! ¡Vamos! ¡Tiéndate de mi camino, estúpido! ¡Déjame pasar! ¡Siéntate y quédate ahí! ¡Loye! ¡Loye! ¡Solo espera! ¡Vámonos! ¡Solo agarra lo que puedas! Vamos con calma Soy Hal Roberts, reportando Como pueden ver, el avión ha aterrizado Y la gente está siendo evacuada Gracias a Dios, todos estamos bien ¡Vámonos! ¡Wow! Adelante ¡Hormigas! ¡Aléjense del avión! ¡Apúrense! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Apúrense! ¡Toma! ¡Deténme esto! ¡Clara! ¡Hola amigo! ¿Qué haces? ¡Todos abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡El avión acaba de escoltar! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡El avión ha sido neutralizado! Todos los pasajeros Ponlos en cuarentena hasta que puedan ser analizados. Ken, se encuentra bien. Está un poco asustado, eso es todo. Woody necesita un buen hogar. Pable lo hubiera querido. Gracias. Lo llamaré suertudo. Gracias. Creo que ya no necesitaré esto. Bebé, lo logramos. Bueno, bien, vamos andando. Suban al autobús. Espero que el Transout no te cobre el avión. Que lo intenten, ¿verdad? Creo que estaremos en cuarentena un buen rato. Eso parece. Quizá cuando salgamos podrías visitarnos para saludar a suertudo y veas cómo está. Me encantaría. A mí también. Vamos, gente. Muévanse, por favor. Vamos. Muévanse, muévanse. Por favor. Vamos. 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 Vamos.